Plantas medicinales para tratar la irritación de garganta. Agrimonia. Suaviza la garganta y aclara la voz. Planta herbácea de la familia de las rosáceas, de 40 a 60 centímetros de alta, con tallos hervidos, al final de los cuales se disponen en ramillete sus flores amarillas. Las semillas de los frutos están llenas de ganchitos que se adhieren a la ropa de los paseantes y al pelo de los animales. Preparación y empleo. Infusión o decocción con 20 o 30 gramos de flores y hojas por litro de agua. Se pueden tomar 3 o 4 tazas al día, endulzadas con miel si se desea. Enjuagues bucales y gargarismos con una decocción concentrada, 100 gramos por litro. Se deja hervir hasta que se reduzca a un tercio el volumen de agua. Se le puede añadir sal día y tila. Endulzar con 50 gramos de miel. Compresas para aplicar sobre las heridas. Se empapan en esta decocción concentrada sin endulzar. Ananás. Calma la tos, facilita la espectoración. Planta herbácea de la familia de las bromeliáceas, que alcanza unos 50 centímetros de altura. Las hojas son alargadas y espinosas, en cuyo centro nacen las flores, de color azulado. El fruto es común a todas las flores de una espiga. Preparación y empleo. 1. Dos rodajas de piña antes de cada comida, o un vaso de zumo fresco 15 minutos antes de empezar a comer. La piña en conserva pierde gran parte de sus propiedades digestivas, debido a que la enzima bromelina se desnaturaliza fácilmente. Castaño. Calma la tos rebelde por irritación de las vías superiores. Árbol robusto de tronco grueso, de la familia de las zagáceas, que alcanza hasta 20 metros de altura. Las hojas, caducas, son lanceoladas y dentadas en sierra, nacen de una en una, y no en grupos de 5 como en el castaño de indias. Las semillas castañas se alojan en grupos de 2 o 3 dentro de un caparazón espinoso, erizo. Preparación y empleo. De cocción con 50 gramos de corteza triturada y otros 50 de hojas, por cada litro de agua. También puede hacerse solo con hojas, en cuyo caso se ponen 100 gramos por litro de agua. Hervir durante 15 minutos. Filtrar y endulzar, preferiblemente con miel. Tomar 3 o 4 tazas al día hasta que se corte la diarrea o desaparezca la tos. Las castañas se pueden tomar crudas, asadas o cocinadas. Para los niños se prepara una papilla muy nutritiva con castañas bien hervidas y machacadas. Enjuagues y gargarismos, se realizan con la misma de cocción. En caso de desear endulzarla, se recomienda utilizar miel. Pulantrillo. Alivia la sequedad e irritación de la garganta. Planta vivaz de la familia de las polipodiáceas, que alcanza de 10 a 40 centímetros de altura. Botánicamente se trata de un helecho, cuyos esporangios están situados en un repliegue del borde exterior de las frondes parte foliácea de los helechos. Los tallos y los peciolos, rabitos que sujetan las hojas, son finos, lisos y brillantes. Su sabor es ligeramente dulce. Preparación y empleo. Infusión. 30 gramos de la parte aérea de la planta, por cada litro de agua. Endulzar con miel y tomar hasta 6 tazas diarias. Jarabe. De cocción con 100 gramos de la parte aérea de la planta, en un litro de agua. Se deja hervir hasta que el líquido se reduzca a la tercera parte. Colar entonces, y añadir unos 250 gramos de miel. Se toma a cucharadas. Muy útil para calmar la tos rebelde de los niños. Cataplasmas con 100 gramos de planta machacada, que se aplican directamente sobre el cuero cabelludo como si se tratara de una boina, cubriéndolas con una gasa o paño de algodón. Mantenerlas colocadas durante media hora cada día. Para conseguir que vuelva a crecer el pelo, aplicar este tratamiento diariamente durante una o dos semanas. Gargarismos con la misma infusión que se usa internamente. D.R.O.S.E.R.A. Antitusígena, antibiótica. Planta vivaz muy pequeña, de la familia de las droseráceas, que no suele pasar de 15 centímetros. Las hojas nacen a ras de suelo, en roseta, y se hayan recubiertas de unos pelillos pegajosos en los que quedan adheridos los insectos. Preparación y empleo. Infusión. 15-20 gramos de la planta por litro de agua. Se toman 4 o 5 tazas de anas. Tintura. Resulta muy útil para los niños, a razón de 5 gotas por cada año de edad, repartidas a lo largo del día, hasta un máximo de 30 diarias. Se administra diluida en agua o jugo de fruta. Erísimo. Calma la tos e irritación de gargantas. Planta de la familia de las crucíferas, de 40 a 100 centímetros de altura, detallo rígido y tieso. Sus hojas son grandes y profundamente divididas en varios lóbulos. Las flores son pequeñas, de color amarillo pálido. Preparación y empleo. Infusión con 50 gramos de sumidades floridas por litro de agua. Se endulza con miel. Tomar hasta 5 o 6 tazas calientes al día. Enjuagues y gargarismos con la misma infusión que para uso interno. Se puede endulzar si se desea. Recuerde que no se debe tragar el líquido usado para los enjuagues y gárgaras. Yanten. Suaviza y seca a la vez, alivia la irritación de garganta. Planta de la familia de las planatagináceas, que mide de 10 a 60 centímetros de altura. Las tres especies se caracterizan por tener hojas radicales que nacen directamente de la raíz, con nervios paralelos y confluyentes en la punta. Difieren en el tamaño y forma de sus hojas, así como en la longitud de la espiga floral. Preparación y empleo. De cocción. 20-30 gramos de hojas y corraíz por litro de agua, que se dejan hervir durante 3-5 minutos y de la que se ingieren de 3 a 5 tazas diarias. La misma de cocción que para uso interno, pero más concentrada, 50-100 gramos por litro, se usa en gargarismos, lavados oculares, compresas sobre la piel, baños de asiento o enemas. Capósitos de hojas. Se lavan previamente y se escaldan en agua hirviendo durante un minuto, para desinfectarlas. Para colocarlas sobre las úlceras y heridas no deben manipularse con los dedos, sino con pinzas estériles. Se fijan mediante un vendaje, y hay que cambiarlas dos o tres veces cada día. Cataplasmas de hojas hervidas y machacadas. Orégano. Espectorante, sedante, antitusígeno. Planta vivaz de la familia de las laviadas, cuyos hervidos tallos alcanzan hasta 60 centímetros de altura. Las hojas son pequeñas y crecen en cada nudo del tallo, o puestas entre sí. Sus flores son pequeñas, de color rosa purpúreo. Preparación y empleo. Condimento. Sus hojas secas se espolvorean sobre diversas preparaciones culinarias. Infusión con unos 15-20 gramos por litro de agua, de la que se ingiere una taza después de cada comida. Esencia. Tres tomas diarias de 4-6 botas cada una. Vaos. En las afecciones respiratorias, añadiendo un puñado de planta al agua. Cataplasmas. La planta machacada se calienta en la sartén y se aplica envuelta en un paño sobre la zona dolorida o inflamada. Fricciones. Se pueden realizar con varias botas de esencia aplicadas directamente sobre la zona afectada. Para las fricciones, la esencia también puede disolverse en alcohol. Pie de gato. Espectorante, antiinflamatorio, ablanda la mucosidad. Planta vivaz dioica, de la familia de las compuestas, que mide de 5 a 20 centímetros de altura. Sus hojas son vellosas, de color blanco por el embés, y forman una roseta basal. Los capítulos florales de las plantas masculinas son de color blanco, y los de las femeninas, rosado. Preparación y empleo. Infusión con 30, 40 gramos de cabezuelas florales hembras secas por litro de agua, de la que se toman 3 o 4 tazas diarias endulzadas con miel. Largarismos de 5 a 10 minutos, 3 veces diarias, con la misma infusión que para uso interno, procurando no tragar el líquido. Pie de león. Antiinflamatorio, sedante suave, alivia la irritación. Planta vivaz de 10 a 40 centímetros de altura de la familia de las rosáceas. Sus hojas son grandes y palmeadas, las flores muy pequeñas, sin pétalos y de color verde. Preparación y empleo. Decocción con 40, 60 gramos de hojas y raíz triturada por litro de agua. Hervir durante 10 minutos. Se toman 3 o 4 tazas diarias. Irrigaciones vaginales con el líquido bien colado de una decocción más concentrada que la usada internamente a razón de unos 100 gramos por litro de agua. Largarismos con la decocción concentrada. Compresas empapadas de esta decocción. Lavados de las zonas de la piel afectadas con el líquido de la decocción concentrada. Pulmonaria. Castringente, espectorante y antiinflamatoria. Planta herbácea, vivaz, de la familia de las boragináceas. Su tallo, belloso, alcanza hasta 30 centímetros y al final del mismo nace un ramillete de flores de color rosa y violeta. Preparación y empleo. Decocción de 30, 50 gramos de planta por litro de agua, durante 15 minutos. Se toman 3 o 4 tazas diarias endulzadas con miel. Largarismos con la misma decocción de uso interno. Lavados y compresas con dicha decocción que se aplican sobre la zona afectada. Roble. Antiséptico y cicatrizante, alivia el picor de garganta. Gran árbol de la familia de las fagáceas, de copa ancha y tronco grueso y macizo, que alcanza hasta 20 metros de altura. Sus hojas son lobuladas, de color verde oscuro por encima y más claro por el embés. Las bellotas, sus frutos, nacen de largos peciolos, rabillos colgantes de las ramas. Preparación y empleo. Decocción con 60, 80 g, unas 4 cucharadas, de corteza de roble o encina triturada en un litro de agua. Dejar hervir durante 10 minutos a fuego lento. Después se filtra y se aplica localmente sobre la zona afectada, en alguna de las siguientes formas, enjuagues y gargarismos, para afecciones de la boca y de la garganta. Irrigaciones vaginales. Baños de asiento y lavativas, para afecciones de lano o recto. Baños de brazos, para los sabañones. Fomentos o compresas calientes, sobre músculos o articulaciones doloridas. Compresas, empapando un paño de algodón o una gasa que se renueva cada 4 horas, para afecciones de la piel. Lavados oculares o taponamientos nasales. Tusílago. Calma la tos, desinflama las mucosas respiratorias. Planta vivaz de la familia de las compuestas que alcanza hasta 30 centímetros. De sus tallos subterráneos salen cada año tallos floríferos, carnosos, cuyas hojas están reducidas a escamas, en su extremo se forma el capítulo floral de color amarillo. Las hojas grandes con largo peciolo, se desarrollan después de las flores, y tienen el embés de color blanquecino. Preparación y empleo. Infusión con 30, 50 gramos de planta seca por litro de agua, de la que se toman de 3 a 5 tazas diarias calientes. Para mejorar su gusto, no muy agradable, basta endulzarla con miel, o añadirle una pizca de menta o de anís verde. A los niños pequeños se les administra a cucharadas, de media a una cada hora. La infusión hay que filtrarla antes de usarla para eliminar los pelillos que desprenden los capítulos florales, que pueden irritar la garganta. Gargarismos, con la misma infusión que para uso interno, o un poco más concentrada. Compresas y lociones sobre la zona de piel afectada, con la infusión concentrada. Precauciones. Las hojas del tusílago se usaban como antiescorbúticas en ensalada, por su gran contenido en vitamina C. Sin embargo, es preferible abstenerse de las hojas tiernas crudas, pues contienen pequeñas cantidades de un alcaloide tóxico para el hígado que desaparece con la desecación. Violeta. Suaviza la garganta y calma la tos. Planta vivaz de la familia de las violáceas que alcanza de 5 a 15 centímetros de altura. Carece de tallos aéreos, y tanto las hojas como las flores nacen de una cepa central mediante largos pedúnculos. Flores de color característico color violeta, aunque en ocasiones son blancas o rosadas, con 5 pétalos y muy olorosas. Preparación y empleo. Infusión con 30-40 gramos de hojas y poflores por litro de agua, de la que se toman 3 o 4 tazas diarias. Tiene un sabor muy agradable. Carabe de violeta, puede sustituir a la infusión, especialmente para los niños. Se prepara con 50 gramos de flores que se dejan en maceración en medio litro de agua durante 12 horas. Después de filtrada se le añaden 200 gramos de miel y se hierve durante 5 minutos. Se administran 1-3 cucharadas cada 2 horas. De cocción vomitiva, se prepara con 10-20 gramos de raíz triturada en un cuarto de litro de agua. Hervir hasta que se reduzca a la mitad. Se tiene que tomar una cucharada cada 5 minutos hasta que se produzca el vómito. Polvo de raíz disuelto a razón de 1-4 gramos en medio vaso de agua, con lo cual el efecto vomitivo es aún más intenso. La misma infusión descrita para uso interno se aplica en enjuagues bucales, en gárgaras, en lavados palpebrales, de los párpados o en compresas y fomentos sobre la frente. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. ¡Gracias!